Hello sabrosuritas de Lory Flame, espero que estén muy bien, el día de hoy les traigo un video muy especial porque está pensado en todas esas personas que tienen mercancía de la marca que estén vendiendo ahí como rezagada o que a lo mejor necesitas dinero así como muy rápido, entonces es una idea súper que te va a ayudar a tener más o menos como 5 mil pesos en solamente dos días porque es lo más que te debes de tardar para realizar este rasca y gana. Y bueno esta idea me la dio la esposa de mi hermano que se llama Jimena, saludos para mi cuñada Jimena ella me dijo que era una excelente idea que ella estaba haciendo y pues que le estaba funcionando súper bien entonces ella lo que hace en vez de estar vendiendo todo el tiempo por catálogo compra un pedido completo de puras promociones y puras ofertas y lo que hace es este rasca y gana, entonces yo dije oye ¿por qué no lo hacemos video y sales en el video? y no quiso, porque le da pena porque dice que esto de salir en los videos es para gente loquita como yo, entonces bueno pues no la convencí, por más que lo intente no la convencí así que yo hago este video en honor a ella porque pues es la idea de ella entonces para nacer caravana con sombrero ajeno pues yo les paso este tip y espero que les funcione, de verdad háganlo, es súper fácil, súper práctico y pues yo les recomiendo que lo hagan ya para que generen dinero lo más rápido posible la pueden hacer así como yo se los voy a enseñar de 50 pesos el boletito o de 2 boletos por 100 o lo pueden hacer incluso de menos dinero para que sea más rápido pero yo creo que cualquier persona sí compraría 2 boletos por 100 si todos o casi todos tienen regalo entonces pues espero que les guste mucho este video si les gusta y si les gustarían más ideas como estas para hacer que su negocio crezca si te dedicas a las ventas para ver cómo mueves tu mercancía más rápido y cómo generas dinero más rápido déjamelo en los comentarios y regálame un like y échale ganas a Bursuritas vamos a ver cómo lo hice y qué es lo que necesitas lo que vamos a hacer es sacar todas las cositas que tengamos en Oriflame todo lo que tengamos ahí en stock y que no hemos vendido y además lo que compramos para completar este rasca y gana y entonces desde las muestras, los jabones miren aquí tenemos las lociones, un kit para el día del padre, otro jabón esperen, esperen de este lado tenemos otro este es uno para los barritos la crema que quita manchas en las manos un jabón de miel, la estuche uno para los pies o sea de todo y tienes que poner regalos grandes que la gente vea o sea cada que tú lleves el rasca y gana o tienes un negocio vas a poner los regalos ahí para que la gente se anime y le rasque entonces vamos a poner esta bolsa que cuesta como alrededor de unos 350 pesos en Oriflame pero esta bolsa a precio cliente vale como unos 700 pesos está padrísima porque es tipo Kipling y se hace mochila entonces la vamos a meter en la rifa vamos a meter también esta que está padrísima está grande entonces cuando la gente ve que si le rasca por solo 100 pesos puede encontrarse puede llevarse esta bolsa pues se va a animar y si no le sale a lo mejor se anima y compra otro boletito vamos a rifar también esta cartera y pues como ustedes saben son muchísimos productos tenemos que vender 50 boletitos de 2 de doble o sea 2% para que salgan aproximadamente 5000 pesos y nosotros invertimos aquí como aproximadamente unos 2000 pesos también pero van a salir 5000 pesos entonces la ganancia estamos hablando que es una ganancia de 3000 pesos y bueno ahora que es lo que sigue pues tienes que buscar en la página de Oriflame ya sea en tu aplicación o en la página de aquí el producto así como lo está haciendo Rodolfo ya que toma el producto le hace una captura de pantalla lo puedes hacer con tu celular o lo puedes hacer con tu con la computadora porque esas imágenes las vamos a necesitar para ponerlas en la hoja que vamos a utilizar para el rasca y gana entonces miren ahí en carrito de compras como si fueras a comprar pones el código del producto y ahí sale y miren así como él lo está haciendo ya encontró este jabón miren ahí está el jabón y acá se ve mejor él hace la captura de pantalla del jabón ahí está y esas imágenes son las que vamos a ocupar para hacer nuestro rasca y gana bueno ya que imprimimos nuestra hoja no salió a colores porque nuestra impresora pues es blanco y negro vean nada más no importa lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir el papel contact que es un papel que ayuda para forrar los libros y que está súper fácil y vamos a forrar esta hojita muy cuidadosamente por delante y por atrás pero un tip que nos dio mi cuñada Jimena es que en la parte de atrás le peguemos hojas del catálogo de Oriflame para que tenga más firmeza y además pues para hacer promoción también de los productos ¡Gracias! 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 bueno y ahora para hacer la mezclita que vamos a ocupar para que les rasquen y se pueda ver la figurita abajo vamos a ocupar jabón de trastes más o menos así esa cantidad y solamente un chorrito de pintura si se dan cuenta estoy ocupando mucho más jabón que pintura porque si ustedes ocupan más pintura no se va a raspar y no le van a poder quitar la pintura y nunca se va a ver el premio más o menos así yo le voy a poner un poquito más de jabón todavía para que sí se pueda raspar y no haya ningún problema lo que sí es que pues van a tener que darle varias capas porque pues queda la pintura como muy transparente pero pues mejor para que así cuando le rasquen se quite fácilmente y bueno mira aquí ya está dos capas ya en cada cuadrito pero le vamos a dar una tercera capa para que queden totalmente cubiertos los premios y no nos vayan a hacer trampa y pues bueno si está medio laborioso pero pues está entretenido está padre y bueno pues tú le puedes hacer así como a tu gusto y otro tip que yo te podría dar es que compres una pintura inflable de esas que usaban para la ropa ¿se acuerdan? yo creo que sería también muy fácil con esa porque es como pintura de resistol entonces esa la puedes despegar no le rasparías sería un despega y gana o sea despegas como la pinturita inflable y pues ya se veía el premio también eso es una buena idea o con etiquetas y bueno ya que dejaste que se secara pues ya está lista para que se lo enseñes a la gente más cercana haz una reunión y en tu casa vas a empezar por tu familia o con tus vecinas o con tus amigas y miren que fácil se puede rascar y ver la figurita en la parte de abajo entonces está súper padre porque pues la gente se anima y pues se va emocionando porque aparte casi siempre ganas mira ahorita aquí se ganó un jabón Mariel les presento Mariel ella es la novia de mi papá y es bien linda porque fue la primera que nos compró en nuestro rasca y gana bueno pues espero que te haya gustado mucho este video sabrosurita que te ayude mucho a aumentar tus ventas a recuperar dinero a vender la mercancía que tengas ahí rezagada como viste ya es muy fácil y pues mira ya le rascó Gaby ya le rascó mi papá y todos ganaron muchos premios y seguimos vendiendo los boletitos y pues la verdad está padrísimo porque te diviertes ganas dinero está fabuloso ahora sí que la que es pobre es por gusto porque hay muchas cosas que podemos hacer para tener dinero y rápido el chiste es moverse y perder la vergüenza ¿sí o no sabrosurita? nos vemos en el próximo video de Pretty Pat Oriflame cuídense mucho sabrosuritas que Dios las bendiga y pues échenle ganas hasta la próxima sabrosurita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!